Ay, 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 ay. Loco, se viene la mejor habilidad de todo Free Fire. Chicos, el día de hoy vamos a probar una habilidad que hace que cualquier arma que utilices traspase paredes. Y vuelvo. Chicos, esto no es una broma, esto no es un clickbait Hectorino tiene esa nueva habilidad Y hoy vamos a probarla, vamos a testearla Vamos a ver qué tal está Y si este video supera los 10.000 likes en menos 24 horas Mañana te traigo probando la nueva habilidad de Justin Bieber Probando el nuevo personaje de Justin Bieber Ya también tengo la habilidad y también está muy rota Así que espero que dices un buen like ahora mismo Que te suscribas si quieres más contenido de Free Fire Que me sigas en mi Instagram porque voy a estar regalando códigos de diamante A las personas que me escriban y me sigan Diga, Hectorino soy nuevo seguidor, escríbeme ahora mismo bro Y llévate todo eso Nos siguen chicos, comencemos Muchachos, ya estamos dentro del Free Fire Y ahora sí toca probar esta nueva habilidad Que seguramente la va a romper y muchísimo Lo extraño de esta habilidad es que no sabemos si se la van a poner a Justin Bieber A un nuevo personaje random O a la próxima skin de Hectorino dentro de Free Fire ¿Qué? No, eso nunca va a pasar crack Jamás voy a tener un personaje ni una skin como Alok Al menos tengo una foto con Alok Pero bueno, ahora sí muchachos Vamos a entrar a personajes Y yo voy a decirme Oye Yanonino, ¿cuál es el nuevo personaje? ¿Es este Adán? No crack, no es este Adán Aunque es una habilidad nueva Hay que probarle que es testearla A lo mejor en este mismo video lo probamos Porque también hay que probar la nueva mascota Vamos a hacer lo siguiente Y es que si buscamos aquí No hay nada No dice nada Lo que sí hay muchachos Es algo escondidito por acá Ya que tenemos un evento de login acumulado También tenemos misiones de nivel Que nos dan diamantucos Que de hecho vamos a agarrarlo Uy, vean como cambió el Free Fire Parece otro juego Hasta suena raro Pero bueno Vamos a hacer lo siguiente Y es irnos a eventos de login acumulado Aquí todo normal Pero de repente Aquí se ve que está CR7 Buscó mil diamantes Mil 500 diamantes Un buho humano Un buho Que se llama buho La verdad es que está raro Su habilidad supuestamente es que El escáner Y por ejemplo Club van a tener más rango Se supone Se supone Sincillo Hay que testearlo A ver si es cierto A ver cuánto es la diferencia Tenemos a este crack Que bueno La verdad el personaje seguramente Está bastante cheto Ahorita lo vamos a testear bien Esta habilidad que supuestamente La vida Hay que probarlo bien Hay que probarlo bien Hay que darle su tiempo al tiempo Pero mientras tanto Vamos a ver que si tenemos a este El rompehielos Bueno Me voy para arriba otra vez Rompehielos Claro Tiempo después de liberar la habilidad ¿Qué? Pero déjame verlo Cierto tiempo después de liberar la habilidad El usuario pudo atacar una pared glue Para marcar a los enemigos cercanos Y PE No sé que dice eso bro Pero si es lo que yo creo Puedo utilizar una granada Y destruir a alguien Puedo utilizar un francotirador Y reventarlo Pues yo no sé Lo que sí sé es que Vamos a probar esto Vamos a darle Obtener Obtenemos a los pana Ya tenemos aquí el bujito Y también vamos a obtener A este crack Pero bueno Me voy a equipar A este Adán Esta habilidad También lo tengo para mejorar De hecho vamos a irnos a personajes ¿Dónde está? Este Adán Aquí está no Es una chica Dios mío Creo que no la puedo probar Es ella Pero está como bugeado Loco No puedo mejorar su habilidad No puedo mejorarla Está súper bugeado Está súper bug Me gustaría poder tenerte A ver muchachos Acabo de descubrir Que puedo mejorar el personaje Voy a comprar esto Me meto acá Entro aquí Pongo la habilidad Desbloquea Ah no No tengo oro No Bueno usamos diamantitos Diamantito Ahí está ¿Dónde está? Habilidad activa La rompehielos Y la vamos a mejorar ¿No? Aquí Aquí está la opción de mejorarlo Y bueno Pero por favor Compartan esos fragmentos Pero por favor Vamos Ahí mejoramos el nivel Muchachos Mejora y mejora Mejora Dale que dale Bori que bora Dale que dale Bori que bora Ok felicidades Equipar No sé Has equipado el personaje Al máximo Y ok Ya se supone que ya lo tengo Acá está al máximo Lo tengo Y ahora sí Ahora sí Carnelis Es hora de probar Esta habilidad Iniciamos la sala Muchachos Con el pana Santi Me explicó un poquito Cómo funciona la habilidad Pero no entendí Y obviamente Estas habilidades Se prueban En el terreno De juego Se prueban aquí Aquí donde vamos a probarla De hecho Voy a subirle un poquito De volumen Que creo que está bajito Un segundo después Esto Santi Está muy épico Lo de que Ahora Que van cambiando Como Hay condiciones En las batallas Eso está épico Ok Aquí puedo ver La habilidad Loco Y me marca Como las paredes Me marca Como una pared Ok Vamos a hacer lo siguiente Voy a acercarme a ti Lentamente Y ¡SAN! A ver ¿Cuál es la condición Que nos pusieron? ¿No sabes? Sí Tenemos como una habilidad Nos especificaron Que nos dan más daños De EP Nos dan EP Cuando nosotros Como disparemos Ojo Que buena Es una nueva cosa Que pusieron En el ácido Uy Casi me mata el drop Loco Ok Vamos a probar Según yo Ok Esto obviamente No traspasa una pared A ver Vamos a probar Uno Dos Tres Cuatro Y no traspasa Ninguna pared Pero si colocas otra A ver No la pusiste limitada No la pusiste limitada No puse limitada Pero no importa Aquí tengo una más Aquí te doy una bro Luego compramos más Luego compramos más A ver Me voy para atrás Y ok Voy a probar mi habilidad No sé cómo funciona Voy a hacer el primer intento Luego me van a dar la explicación Tira la habilidad No sé No funciona No hace nada Dispare la pared Haga el Ojo Ahí está Y es como que me dice Dónde estás ¿No? Ajá Exacto Ahí está Te di en la capa Pero quité 136 A ver A ver A ver Que esta habilidad Hay que probarla bien Primero te voy a Te voy a levantarla Mira Espérate que esto Está un poco La sensación Un poco abrupta Bro Uff Pero bueno Lo que voy a hacer Es lo siguiente Ahora vamos a comprar Cómprate solo paredes Y tú también lo vas a hacer A ver A la hora de usted Activar la habilidad Si usted le dispara La pared Va a marcar el enemigo ¿Me hago entender? Claro Va a marcar a mí Donde yo estoy Esa marcación Va a ser como un tipo Moco El moco que hace La marcación Claro Entonces va a ser Esa misma temática Le va a marcar Donde está el enemigo Y ahí es donde usted Le puede disparar Detrás de la pared Pero si traspasa paredes Ajá Si, si, si Hace el daño A mí me hizo Ah, claro Exacto Si traspasa la paredes Ya entendí Yo pensé por un momento Que solo me decía Pero recordé Que le metí Un 136 A través de la pared Así que bueno Vamos a hacer lo siguiente Todavía no me carga La habilidad Esperemos un par El segundo No Uy, quédate A ver que me dan aquí Ojo Me dieron paredes De hecho Te lo voy a dar un par Porque hay que probar Cuantas paredes aguanta A ver No, es que se me están poniendo Las paredes solas Creo que es por lo nuevo Que hay, ¿no? Ajá Aparece una opción La puedes activar Si quieres A ver Vamos a ver Hay una nueva opción Muchachos Que hace que las paredes Se pongan solas No sé dónde es ¿Dónde es, crack? Configuración Ahí le aparece El ladito del mapa La ruedita de configuración Sí Va donde dice Para el club inteligente Para el club inteligente No la veo ¡Ah! O inteligente Tiene como nombre Inteligente No recuerdo bien el nombre A ver Espacio de granada Lanzamiento inteligente Apagado Es, es Listo Ok Ahí está Ahí está Ahora sí, gente Yo decía Pero bueno ¿Qué le pasa a mi Free Fire? Está demente, loco Pero bueno Ahora sí Vamos a probar con esto Ya la habilidad la tengo cargada A ver ¿Cuántas paredes tienes? Tengo dos La voy a poner la otra A ver Probando con dos paredes A ver ¿Cuál es la diferencia? A ver Tienes dos paredes A ver qué es lo que ocurre Me da curiosidad ¿Y cuánto quitará un AWM? Ok Lanzo mi habilidad Disparo Me dice dónde estás tú, loco Pego aquí uno Pero no te puedo hacer nada Porque si tienes dos paredes Tal vez No Ah, no, mira, 75 Uf Sí funciona Sí funciona Pero 75 O sea, reduce el daño A la mitad ¿Puede ser? Ajá, sí Obviamente no va a pegar lo mismo Claro No pega lo mismo Pero sí se puede atravesar Ahora vamos a probar Con una granada, loco Imagínate una granada, loco ¿Ah? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Si utilizamos una granada, muchachos Una granada A ver, ya tengo dos granadas, loco Bueno, ya son infinitas Así que no pasa nada, loco Pero bueno Vamos a hacer lo siguiente A ver, a ver, a ver, crack Vamos a probar acá Ven acá al medio, loco Y vamos a testear ¿Qué tal funciona esta habilidad, loco? ¿Ah? ¿Qué tal es, hermano? Debe ser muy, muy, muy épica ¿Eh? Ok Ah, no, no Creo que no Creo que no, anda A ver, vamos a hacer lo siguiente Ok Creo que le hicieron bien Para que no estuviera tan roto Vamos a hacer lo siguiente Pongo otra pared glue Yo voy a activar la habilidad Primero te voy a dar un tiro Con esta arma Y luego pongo una granada A ver si hay alguna diferencia A ver si hay algún error Si encontramos algún bug A ver Espera que se me cargue la habilidad Un par de segundos Probamos la habilidad, muchachos Ahí va Tiramos la habilidad Ok Aquí me indica que está aquí, ¿no? Rápido Lanzamos una granada Ya me dice dónde está Ahí va No, no le hace nada Solamente son los Son los tiros Ajá Son las armas Ok Vaya dato perturbador Ahora lo voy a probar Ahora tú Vamos a hacer lo siguiente Dispárame tú a mí con la habilidad ¿La tienes? Eh, no ¡No! Bueno Ya vamos y venimos A ver cómo aparece Cuando él tiene la habilidad Bueno, muchachos Ya se puso la habilidad Vamos a probarla A ver Voy a colocar aquí Una pared glut Cuando él tenga la habilidad Me avisas, ¿eh? ¿Qué arma tienes? Tengo una N Una N-94 Muchachos Ok Activa la habilidad Y disparame A ver qué es lo que va a ocurrir Ahí está ¡Ojo! ¡Oh! Aparece allá abajo Aparece un indicador allá abajo Robo, loco Ya no me puedes dar Ok Ya entendí Ahora ponlo Pruébalo tú A ver Lo probamos tú A ver Pruébalo, pruébalo A ver Pon la pared Tiramos aquí Aquí dice dónde está A ver cuánto quita la cabeza No puedo darle la cabeza Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¡Uf! 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 Loco, 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 loco Es muy buena Está muy cheta la habilidad Esta habilidad, gente Yo creo que la va a romper De una manera increíble Así que nada Yo creo que eso ha sido Toda la review De esta nobilidad No sabremos si se la pondrán A Justin Bieber Si se la pondrán A Aldanoino Así que nada Tengo que esperar A que salga Esta gran habilidad Hasta la próxima, Cricks ¡Adiós! ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti!